buen día acá le estamos haciendo mantenimiento a una máquina desbaratamos nuestros cabezales reciprocador hacer mucha mucha limpieza el detalle de cuando uno tiene una máquina compra una máquina es el soporte si mire nosotros como andamos con todos los repuestos donde tenemos potenció metros donde tenemos reciprocadores donde tenemos varillas tenemos empaques y ese es el detalle de un mantenimiento la garantía el detalle es que a uno le den garantía le den esa post venta si de pronto uno no puede ir hasta el lugar entre recomendar a personas que vayan pero el detalle es eso porque esta máquina acá como está ya estaba sonando feo tenía reventado un reciprocador tenía varias cosas de lo que hay que hacer bueno cuando uno baja un frente de estos un cabezal de estos lo primero que hay que hacer es empaquetadura que esto todo quede derechito todo esto tiene que quedar derechito la máquina tiene varios tiempos tiene el tiempo de acá que éste le podemos llamar gancho en otros países le llaman cangrejo ese es un tiempo el otro tiempo está acá donde va el potenciómetro esta es la excéntrica acá es el otro tiempo ahí van dos tiempos y el otro tiempo es altura de barra si que en otro vídeo lo voy a hacer entonces altura de barras tiempo de cangrejo y tiempo de excéntrica y otras cositas más que tiene pero ahí lo vamos mirando en los vídeos adiós